Caso cerrado Bueno, pues hemos regresado para recibir al próximo caso del día de hoy con esta cita del político y filósofo romano Marco Tulio Cicerón. Dice, Hay que elegir entre los males el menor y sacar de ellos todo el bien que puedan contener. Que pasen los litigantes. No voy a dejar que la vida me vuelva a arrebatar lo que más quiero. No lo voy a permitir. A veces en la vida las cosas que se quieren no te pertenecen. Buenas tardes, bienvenidos. Raisa, estás demandando a Julio. Dime quién es Julio, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Ok, doctora. Julio es este tipo que dice ser el padre de mi hija. No soy. No, que dice ser el padre de mi hija. Él no es el padre de mi hija. El padre de mi hija supuestamente, él salió de la tumba para quererme robar a mi niña. Y yo necesito una orden para que no se acerque a nosotros. O sea, tú estás demandando a este señor. Correcto. Y quieres una orden de alejamiento para que no se acerque a ti. Correcto. Ok, ahora explícame los hechos. Porque esto que es el padre de tu hija y no es tu marido, ¿no? No, doctora, no. Entonces, no. Ok, le explico, le explico. Ok, esto viene porque yo he sido una mujer que nunca había podido concebir mis hijos. Yo tuve muchos problemas, perdí dos barrigas. Y entonces, finalmente, con tratamientos médicos, mi esposo y yo pudimos tener una niña. Y entonces, esa niña, hace dos años se me murió. Una niña de cuatro años. ¿Qué le pasó a tu hija? Un accidente, doctora. Y entonces, bueno, quedé muy traumatizada. Quedé un poco, vaya, estaba muy deprimida. Y entonces, me refugió un poquito en la iglesia donde asisto. Y entonces, el pastor, vaya, me aconsejó que debía involucrarme un poquito en las labores con niños. Por ejemplo, los niños estos que están pasando la frontera, los niños de la frontera. Que hay muchísimos que están entrando. Muchísimos, doctora. Eso es increíble. Y entonces, bueno, de verdad que eso me sirvió de tanto. Y entonces, bueno, empecé a involucrarme, a llevarles ropita, a llevarles comida, interactuar con ellos. Pero, doctora, conocí allí a una niña que era un sol, una dulzura de niña de cuatro años. Y entonces, vaya, vi la posibilidad de volver a ser madre. Y entonces, bueno, pues hablé con el pastor y él me dijo, bueno, ¿qué tal si te la llevas a la casa? Y entonces, pruebas, tratas. Tú sabes que se puede llevar, que conviva con uno. No es en seguir de momento adopción, pero, bueno, convive contigo. Y como padre sustituto, foster parents. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, la llevé conmigo. Divino. La niña y yo hicimos una química increíble. Y entonces, bueno, mucho que me llamó la atención que la niña traía solamente, cuando la pasaron la frontera, una cinta adhesiva en su cuerpecito, que tenía su identificación de nacimiento, y dos teléfonos, dos números. Y entonces, bueno, llamé a uno de los dos números. Por supuesto, me salió una persona equivocada, no era la persona. Entonces, después de batallar tanto para dar con el otro número, era su abuela en México. Ah. Y entonces, bueno, contacté con la señora. Ya esto era para el proceso de adopción. Correcto. Ok. Y entonces la señora vino, gracias a Dios, tengo buena posición económica, soy empresaria. Y entonces, bueno, me decidí, después que ella vino y vino a ver a su nieta, entonces hice los papeles de adopción. Hace exactamente seis meses, aquí tengo los papeles. Felizmente. Ah, qué maravilla. Ven, acércate, acércate. Felizmente. Ajá. Te concedieron la adopción. La adopción. Ok. Y yo feliz. Bueno, déjame hacerte unas pequeñas preguntas. Sí, sí, doctora. Esa es la luz de mis ojos, esa niña. Se ha convertido en mi esperanza. Ok, perfecto. Ok. Bueno, pues aquí está la sentencia final de adopción. Correcto. Ajá. Ya es mi hija. Es mi hija. Muy bien. Ahora bien, para adoptar a una criatura, sus padres biológicos y legales, tienen que o consentir para la adopción o tienen que estar muertos. Yo sé, doctora. Una de las dos cosas. Yo sé, doctora. O sea, la mamá de la niña, porque la abuela no es la mamá, es la abuelita. Pero la mamá está muerta. Fueron tiroteados. Ah, la mamá murió. Sí. ¿Y el padre biológico de la niña? Soy yo, doctora. ¿Dónde estaba el padre biológico? Perdido, doctora. Así ni la conoce. No estaba perdido. Ok. Eso es lo que más. Ni la conoce. Bueno, al final, entonces, tú vienes a decir, entonces, ¿cómo ha aparecido este hombre en tu vida? Bueno, este hombre, un buen día. Estoy disfrutando una película con mi niña y me tocan a la puerta. Y entonces, cuando abro, este señor, que está aquí, me dice, yo soy Julio y vengo a buscar a la niña, que es mi hija. Y yo le dije, me cayó un cubo de agua fría. Digo, ¿qué? Digo, le no. Los padres de esa niña fallecieron. Usted no me puede venir a decir eso. Y, mire, es más, yo pensé que hasta era un violador o no sé qué se me metió en la cabeza. Y le dije, le tanqué la puerta. Pero, entonces, después, este señor, apareciéndome en todas partes, iba a un centro comercial, ahí estaba. Iba a un parque con la niña. Bueno, de hecho, ahí tengo la evidencia. Se la traje a producción para que usted vea el video. Ok. Vamos a ver, señor director. ¿Qué haces aquí? Te dije que no te acerques a mi hija. No, no, no. ¿Qué estoy haciendo? No, no, no. No tienen nada que hacer. Estás acosándote. ¿Acosándote? Sí, estás acosándote. ¿Qué? ¿Qué sentido? No quiero ver cerca. No te quiero ver cerca, de mí. No, cerca no te quiero. No, no, no. No, yo no lo quiero ver cerca. No lo quiero. Este señor tiene un tremendo expediente delictivo. Este señor era narcotraficante. Este señor tiene de todos tipos de cargos, doctora. ¿Cómo usted cree que una niña va a estar segura con él? A ver, este, aquí yo vi que él tiene un récord con varios cargos, entre ellos de extorsión, de robo a mano armada y de violencia doméstica. Ah, correcto. De lo cual no son falsos. No son falsos. Eso no es falso. Ok, perfecto. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta, Julio, entre las cosas que me gustaría saber es si tienes prueba de ADN, de que eres el padre biológico de esta niña. Regresamos después de este corto receso. El operativo decomisaron cocaína, marihuana, con un valor en la calle de 1.6 millones. Caso cerrado. Caso cerrado. Raisa demanda Julio y exige una orden de alejamiento. Julio es el padre biológico de la niña que Raisa adoptó y el hombre, pues, Julio, pues, la sigue, la insiste, quiere saber de la niña, etc. Y ella quiere, entonces, que Julio se separe y no la moleste más. Por eso pide la orden de alejamiento. No tienes un examen de ADN, ¿verdad? No lo tengo, doctora, pero a la hora que quieran hacerlo yo lo hago. Está bien, eso es bueno. Ok, ¿cómo respondes a la demanda de la señora? Ok, doctora, primero que todo, yo, como algo coherente, yo miro que todo padre debe estar con su hija, igual su hija con su padre, ¿verdad? ¿Dónde estabas tú durante? Primero, ¿por qué tu hija estaba en México y tú estabas aquí? Déjame contarle ya, ya vamos a llegar a ese punto, doctor. Respecto a mi historial, no le voy a mentir, sí, yo tuve un pasado, pasado se lo digo, porque, sí, yo traficaba con mi esposa, con la mamá de Nicole. Yo traficaba de Estados Unidos a México, como todo joven, queriendo tener dinero. En eso me enamoré de Sara, la mamá de Nicole, nos enamoramos, tuvimos a Nicole. Una hija cambia a cualquier, a cualquier persona lo cambia. Y lo que decidimos fue, ok, vamos a hacer una vez más, un trabajo más. No les cambió nada, nada les cambió. Vamos a hacer un trabajo más, vamos a agarrar un capital fuerte para nosotros tener una vida mejor aquí en Estados Unidos. Lo hicimos y al regresar a México, la hija de nosotros, Nicole, estaba con abuela materna, nosotros regresamos a México a traer ya a nuestra hija. De sorpresa, una lluvia de tiros de la nada en la frontera. Y cuando yo vuelvo a abrir los ojos, en un hospital. Yo tengo la evidencia de lo... A ver, acércala. Ahí fue que asesinaron a la madre de la niña. Ahí asesinaron a mi esposa. La mataron, ¿y a ti qué te pasó? Bueno, de los tiros creo que quedé en coma, doctora, dos años. El paciente sufrió traumas múltiples, daño severo a su cerebro. Ah, esa fue ella. A ti, a ti. Ahí fue, yo investigando, doctora, cuando yo ya salí de... A tu cerebro y estuviste en coma por dos años. Cuando yo salí, cuando yo salí del coma y empiezo asombrado, ¿dónde estoy, verdad? Yo le pregunto al doctor y me dice, estaba en un hospital, tú te salvaste de milagro. Y empiezo a buscar a mi esposa. Cuando empiezo a buscar a mi esposa, nadie me da razón, nada. Y yo averiguo, me meto a internet, averiguo y me doy cuenta de que mi esposa está muerta. ¿Verdad? Sara, que tenía 28 años. De ahí vengo yo y mi segundo pensamiento es mi hija, ¿dónde está mi hija, verdad? Y, bueno, me regreso a México a ver qué fin había tenido mi hija. Voy donde la mamá, donde mi suegra. Y mi suegra, no sé, como una persona no adulta, lo que me responde fue, dejé a tu hija en la frontera, con un teléfono, con tu número y con mi número por cualquier cosa que le pasaba. En el operativo decomisaron 67 armas de fuego, entre ellas rifles de asalto y armas semiautomáticas, además de 100 mil dólares en efectivo, metanfetaminas, cocaína, marihuana, con un valor en la calle de 1.6 millones. Les leo esto porque odio cuando los litigantes tratan de trivializar su vida de crimen. Yo siempre le doy el beneficio de la duda a los seres humanos para que cambien, pero con la verdad en la mano, no trivializando la situación. No le voy a mentir, yo le estoy diciendo, yo no le estoy mintiendo, verdad, de mi pasado, yo le estoy siendo sincero. Entonces tu suegra te dijo que la niña estaba en la frontera. Que había dejado a mi hija en la frontera. Ok, perfecto. Y le digo yo, ¿cómo pudo hacer eso? Y yo le digo, no, para mí estabas muerto, me dice. Pero ¿por qué no averigüe? Pues, ¿por qué no hizo las averiguaciones correspondientes o algo así? Y le digo, ¿dónde está mi hija? La mandé a la frontera y de suerte ya encontró una madre. Si quieres ir a buscarla, aquí te doy la dirección. Perfecto. A la dirección. Y así fue que llegaste a ver a Raíz. Exacto, ahí fue donde fui a tocarle la puerta a la señora. Y me doy cuenta que esta señora no me deja ni acercarme, ni a dos pasos de mi hija, ni a diez, ni a veinte pasos. Ok. Yo la empiezo a seguir, doctora. O sea, tú casi ni conoces a la niña. No, casi ni la conocí. Y la niña ni te conoce a ti. Tampoco. Ok. ¿Usted tiene testigo? Sí, tengo testigo. Pasemos al testigo de la demandante, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre, señora? Yo soy María. ¿Y usted quién es? La abuela de Nicole. Oh, ella es la abuela materna de la niña. En sí, es la culpable. Voy a hacer un corto receso y a la vuelta usted me da su declaración. Regresamos enseguida. Yo no sabía nada del papá. Su mamá había muerto. Así es de que lo único que se me ocurrió fue mandarla. Pero mandarla sola. Yo lo único que quería era una vida mejor para mí. María, pero una niña sola en una frontera. Caso cerrado. Caso cerrado. Caso cerrado. Continuamos con este dificultoso caso. Es polémico por los hechos. Cosas del destino. Raiza demanda a Julio y quiere una orden de alejamiento para que este no se acerque más a ella y a su hija. Niña que ella adoptó hace seis meses. Aquí está la señora María, que es testigo de la demandante y es la abuelita materna de esta niñita. Doctora. Nicole. Si me permite, yo entré en un video antes a producción de lo que me acusa la señora de estar siguiéndola. Y en una de esas veces que yo la seguí, yo la grabé a ella para que mire el comportamiento que tiene también hacia la niña. Me gustaría que usted viera también el tipo de comportamiento que ella tiene. Permítame ver esta evidencia antes de que usted me dé su declaración. Señor director. Oiga, doctora, ¿cómo le dice? En primer lugar, ¿verdad? Bueno, estaba preocupada. Estaba preocupada porque la niña se podía caer. No, el Carla es la hija que murió. Está bien, ella tiene derecho de cambiarle el nombre a la niña después de la adopción. Muchos padres lo hacen. Sí, pero es que el nombre no se cambió. Si usted mira en el certificado de nacimiento, sale Nicole. Mira el certificado de nacimiento y dice Nicole. ¿De nacimiento de quién? El de adopción, perdón. El de adopción que ella le entregó, dice Nicole. No, no, claro. Arriba tiene que decir el verdadero nombre de la niña. El nombre después lo dice. Pero ella la está confundiendo con la hija que falleció. No, no, no. A mí no me cabe duda que ella ve en esta niña parte de la niña que ella perdió. No me cabe duda. Correctamente, correctamente. Ella misma me lo dijo en su testimonio. Pero, ¿de qué sentido la mira? Y si usted mira también la forma en la que trata la niña. La sobreprotege. La sobreprotege. Yo comprendo que la sobreproteja. Pero, pobrecita, tu hija me parece que necesita mucha sobreprotección. Porque ha tenido un destino muy duro en esta vida. No, yo no le miento. Empezando por unos padres que realmente nunca pensaron en ella. No, sí, claro, en eso pensamos. Yo le agradezco a la señora en esos dos años. Señora, ¿qué quiere usted decirme? Mire, al parecer, para todos puedo ser la mala de este cuento. Pero no es así, doctora. Donde nosotros vivimos hay mucha delincuencia. Yo tenía la niña. ¿Dónde usted vive? En la frontera. ¿En qué ciudad? En Tijuana. Ok. Yo tenía la niña. Y yo no sabía nada del papá. Su mamá había muerto. Así es de que lo único que se me ocurrió fue mandarla. Pero mandarla sola. No la mandé sola. Sin averiguar. Si hubieras averiguado primero. Llevaba los teléfonos de él para que lo localizaran. Yo lo único que quería era una vida mejor para mí. María, pero una niña sola en una frontera, Dios mío. No es una niña sola porque yo sé que la niña de este país... Tú tienes un testigo, ¿no? Sí. Pasemos al testigo. No le vengas a reclamar a la señora porque, mira, ella hizo lo mejor que podía. Ya todos sabemos que es algo peligroso. Pero hay niños que no tienen ninguna otra esperanza que correr con buena suerte. Y ella, pues, ha corrido con bastante buena suerte. Doctora, pero si usted también... Ella se está basando en mi pasado. Yo soy una persona distinta ahorita. Usted puede comprobarlo. Eso no lo sabemos. Usted lo puede comprobar. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre cuál es? Mi nombre es Jorge. Yo vengo de testigo del demandado. ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora. Él es mi esposo. No sé qué hace aquí. Mire, nosotros teníamos una vida normal. Hace dos años murió nuestra hija y pasamos por momentos difíciles. Pero no le dijo cómo fue que murió nuestra hija. Nuestra hija murió por una asfixia de un carrito, por negligencia, estando ella en la casa al lado de la niña. No es negligencia. Usted está culpando ahora. Ahora, me parece... Ustedes están separados, ¿verdad? Estamos separados. Estoy segura que están separados. Sí. Porque lo que él acaba de decirme es suficiente como para estar separados. Injusto. Un accidente como ese es horrible, pero venir a culpar al cónyuge de algo así después de la muerte de la criatura es cruel. Ya eso es cruel. Pero bueno, continúe con su... Pasamos por momentos difíciles. Entonces, ella un día me dice que busquemos una niña para que venga a vivir con nosotros. Trae a la niña a vivir con nosotros. Todo iba normal. Yo estuve de acuerdo. Empezamos los trámites de la adopción y todo lo demás. Pero yo veo que ella tiene problemas porque empieza a tratar de vestir a la niña como nuestra hija que murió. Eso no es malo. La empieza a peinar justo y mal como la peina. Es tu hija. Y la obliga a querer comer las comidas que comía nuestra hija. Tiene todas las cosas. Y a ella no le gusta, pero se lo quiere meter a la fuerza porque eso le gustaba a nuestra hija. Yo pienso que ella tiene problemas de identidad de nuestra hija muerta con la niña. Porque es que insistes en lo mismo. Es algo que es mi hijo. Yo digo que es una opción que tiene esa. Yo aún la quiero. Esa es mi hija. Pero no porque está a punto mientras ella no va a subir a la pérdida de nuestra hija. Ok, perfecto. La niña vino, ¿eh? Correcto. Sí, la niña está aquí. Ok. ¿Usted me da permiso para que ella ingrese a la sala y yo la conozca? Por supuesto. Ok. Vamos a pasar a la niña junto con la doctora Geisha Menéndez. Vamos también a traer al doctor Ángel Leal y al señor Lucio Pérez, quien es vocero de la organización American Friends Service Committee, que es una organización que ayuda a estos niños inmigrantes que vienen solitos, etcétera, etcétera. Hola, mi amor. Julio, ¿y tú qué estás haciendo ahora? ¿Qué te dedicas? Bueno, eso es lo que le iba a decir, doctora. Yo ahorita tengo la posición ahorita de darle un buen hogar a mi hija. Darle una buena vida. Yo estoy trabajando ahorita con el señor. Ahora, Julio, ¿trabaja para mí? ¿Cómo que trabaja para ti? Hola. ¿En mi compañía? ¿En mi compañía? ¿En nuestra compañía? Sí, lo que tú no estás viendo. Es que tú te estás fijando en lo que yo era. Es sube durmiendo. Ok, Silencio, por favor. Qué bonito estás. De nada. Qué linda la cartera. ¿Esto es una carterita? Qué linda. Oye, ¿te gusta tu nueva mamá? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Y qué es lo que no te gusta? Cuéntame. Mi amor, habla con la doctora, mi amor. Habla con la doctora. Ella me llama Carter y yo me llamo Nicole, pero a mí no me gusta. Mi amor. ¿A ti te gusta que te digan Nicole? Es tu nombre. Y es lindo ese nombre también. Y si no fuera por eso, ¿tú no habrías ningún problema o hay otro problema? No. Ok. ¿Y a este señor lo conoces? No. ¿No lo conoces? No lo conoces, doctor. Ok. Por supuesto. Ok, Nicole. Bueno, pues está bien, Nicole. Un gusto conocerte. Todo va a estar muy bien. Eso es lo que yo quiero, que me conozca. Que estés tranquila. Vale, sal ahí con Roberto, ¿eh? A ella no le gusta cariño. Exactamente. Es que le confunde, doctor. Es incondicional. Y ella ya está identificada con su nombre. ¿Tú no sabes? Yo sé, doctora. A veces uno tiene que también ser flexible en la vida. Yo sé. Y no egoísta de quererse uno nada más que complacer uno. Yo sé. Ciertamente, a veces tal vez actúo un poquito emocionalmente, ¿ves? Por el recuerdo de la niña. Pero yo quiero todo lo mejor para esa niña. No, no. Yo quiero todo. No, esa parte yo la comprendo perfectamente. Pero, doctora Menéndez, ¿hay un problemita o no hay un problemita con ella? A mí me parece que sí, doctora. Porque me da la impresión de que ella no ha podido procesar la pérdida de su hija. Y está desplazando en esta nueva niña muchas de las emociones que ella hubiera querido sentir con su hija. Eso es lo que yo temo, doctora. Que ella vaya a pasar de lo mismo que le pasó a la niña. Porque al contrario, la está protegiendo, la cuida, le da amor. Todo su maternidad lo está desembolcando en la niña. Pero sí me preocupa el que ella no esté lidiando con su duelo por su otra hija. Señor Pérez, bienvenido. Gracias por venir acá. Cuénteme, por favor, un poco de la incidencia de cuántos niños están llegando por año más o menos. ¿Cómo se están procesando? Ahora actualmente están llegando más niños que el año pasado. Por ejemplo, este año, según datos de la migración fronteriza, han llegado más de 220 mil niños sin acompañantes o también familias han llegado. ¿Y cuál es el destino de estos niños por ahora? O sea, ¿cómo se están procesando y hacia dónde van? Vienen a este país porque ellos viven con una inseguridad tremenda en sus países. Entonces, vienen aquí y, bueno, el destino no es muy bueno porque hay un proceso de deportación donde los ponen a todos. Y muchos vienen y se reúnen con sus familias. Otros vienen solos y realmente no tienen a dónde ir. Trabajan. Pero ahora que están procesando mucho a los niños, los envían de vuelta a sus países. Ok. Bueno, doctor, hablemos de esta adopción. ¿Usted le ve algún problema grave a la adopción? No. Yo tampoco. En teoría, y esto es un recurso extraordinario, muy, muy poco común, pero reversible si se pudiera demostrar que los derechos del padre biológico fueron violados en el proceso de adopción. En las cortes donde existe esta posibilidad siempre rigen los mejores intereses de la niña. De la criatura. Exactamente. Exactamente. Y en este caso, yo estaba leyendo la sentencia. Lo que ellos dijeron era que el padre estaba desaparecido y que se asumía que había abandonado a la hija. Así es. Y de hecho, es un abandono lo que él hizo. Y no cree usted en las segundas oportunidades. ¿Cómo no? Bueno, eso es lo que yo quiero. Pero no para la niña, sí creo, para ti, yo no. Yo soy una persona que yo sé que le puedo dar la alegría a mi hija. Yo sé, y le puedo dar todo a mi hija. Oye, tú tuviste un sinnúmero inmenso de oportunidades para hacerle el bien a tu hija. Y tú escogiste no hacerlo. Esta adopción no tiene nada de ilegal. Está perfectamente correcta. Yo no la voy a deshacer. Porque yo considero que tu niña es muy afortunada. Tú eres un hombre joven. Tú puedes rehacer tu vida. Si de verdad lo que tú quieres es estar cerca y saber que tu hija está bien, vas a tener la oportunidad. No interfieras, no molestes, no hagas daño. Porque ellos te van a echar y entonces no la vas a ver más. Ok, no te voy a conceder la orden de alejamiento. No lo voy a hacer porque el señor no va a molestar. Él desde lejos va a ver a su hija crecer y va a ser feliz sabiendo que esa niña tuvo una segunda oportunidad. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado. Edúquense lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare hasta el próximo día. Y gracias por acompañarnos. Aplausos